Si me comprendieras, si me conocieras, que feliz serías Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo Tus fieles reflejos, alivian mis penas, la noche es testigo Si me comprendieras, si me conocieras, que feliz serías Y mis condiciones, serían las razones, que tú aceptarías Si me comprendieras, tan siquiera un poco Todo cambiaría, porque al fin verías que por ti estoy loco Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas Conmigo Tus fieles reflejos, alivian mis penas, la noche es testigo Si me comprendieras, si me conocieras, que feliz serías Y mis condiciones, serían las razones, que tú aceptarías Si me comprendieras, tan siquiera un poco Todo cambiaría, porque al fin verías que por ti estoy loco No 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 No